Dirigentes estudiantiles de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, recinto San Francisco de Macorís, protagonizaron las protestas en respaldo al paro cívico convocado para mañana en esta ciudad en demanda de diversas reivindicaciones. Las declaraciones fueron dadas por el dirigente Joel Martínez. Bueno, primero ratificar el llamado a paro cívico para el día de mañana y solicitarle a la población un respaldo contundente a los reclamos, a este paro, para exigir las reivindicaciones más entradas de este pueblo y exigir la salida inmediata del alcalde de San Francisco de Macorís. Y solicitarle a la Policía Nacional que debe de salir a la calle, específicamente en hora de la noche, para evitar de que la delincuencia asuma a la calle y que algún ciudadano sea víctima de esta misma. Siempre la delincuencia sale a la calle, pero también hay que decir de que también son infiltrados por parte del gobierno para tratar de empañar al movimiento social y decir que la huelga o que las manifestaciones solo dejan muertos y dejan atracados. Nosotros solicitamos de que la policía salga a la calle hoy a patrullar y que no lo cuartelen como siempre, para que la delincuencia no salga a la calle. Así que a la población les solicitamos, al sector comercial, a todos los sectores vivos de San Francisco de Macorís, a que para el día de mañana dé un respaldo contundente a este llamado a paro para exigir las reivindicaciones más entradas de nuestro pueblo. NTN y Dalmis Areas.